En la temporada 2019-2020, la Escuela de Fútbol Sala Ciudad de Torrejón presentó un equipo en la tercera división del Fútbol Sala Nacional dentro del Grupo 4. Con el nombre de Mitkar Ciudad de Torrejón, el equipo entregado por el que fuera jugador entre otros equipos de Marsán Torrejón y Carrizar Torrejón, Javier Triguero, se estrenó a finales del mes de septiembre con un empate a 3 ante el Hadaes y Mancas en Torrejón de Ardoz. En la segunda jornada, a domicilio, en su visita al Escorial para enfrentarse a la Bantos Fútbol Sala, consiguió su primera victoria en la categoría por dos goles a cuatro. La primera derrota llegó una jornada más tarde en el pabellón M4, Sonia Avejón de Torrejón de Ardoz, al ser superados por un 2-7 ante el ADC Villalba. La temporada es larga y el objetivo en esta, su primera campaña en la categoría es clara, poder consolidar un proyecto que en un futuro pueda dar un salto de categoría.